Música ¿Por qué me volví del pasado? ¿Por qué me dejé todo pelado? ¿Por qué me dice mi virgen o sewn? Si es que se me quiera enrastrarme Estad Europeo y rebeldista å un biddevelle y palpitantes En este valle dé de dolare Si igual tengo la vieja en lasuras Mira picadame Mira picadame Mira picadame Mira picadame Mira picadame Mira picadame Gracias por ver el video.